VIVIMOS ARAÑANDO SOLUCIONES Que a nuestro ingenio tratan de escapar Seguimos sosteniendo situaciones Que de las manos se nos van Perdidos en la gran desnaturalidad Tan frágiles como el cristal Hacer secar no es conocer La real esencia de tu ser Hacer secar no es aprender Cómo encontrar la punta del ovillo Cómo buscar la aguja en un pajar Cómo ocuparse sin preocuparse Cómo dejar lo que nos gusta y hace mal Besos de nuestra individualidad Descarrilados entre el bien y el mal Hacer secar no es conocer La real esencia de tu ser Hacer secar no es aprender Hacer secar no es conocer 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 Cómo dejar lo que nos va a hacer Aprendamos a perdonar Aprendamos a perdonar Y seremos perdonados Aprendamos a perdonar Y seremos perdonados Hacer secar no es conocer El hombre es tierra El hombre es tierra El hombre es tierra El mundo es enferma Más y más y más y más Hacer secar no es conocer conocer La real esencia de tu ser Crecer no es conocer Hacer secar no es aprender 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 Aguantáse la piel El hombre es tierra Es nobre izquierda Es mucho enfermo a paz y paz y mal